Bueno, en el momento que se vaya Alberto Contador, la verdad es que va a dejar un ciclismo, no sabemos cuál, pero sobre todo ese ciclismo de épica que siempre le ha gustado mucho a Alberto, le vamos a echar en falta a los que seguimos y comentamos el ciclismo, así que va a ser una falta importante, aunque esperemos que con ciclistas como Mikel Landa le cojan el relevo perfectamente.